Que están muy seguros, muy marcados, que ya más o menos vos ya sabés quiénes van a jugar. Mirá, mirá, lo que hizo la producción. ¿Cómo estábamos en el Mundial de Rusia y cómo estamos ahora? A ver. ¿Cómo estamos en el Mundial de Rusia y cómo estamos ahora? En el Mundial de Rusia el arquero de la selección argentina era Armani. Estaba en River. ¿Te acordás que lo único que hablábamos era de Armani o Andrada? No, no, está mezclando, Oscar. Es el Mundial de Willy Caballero. No, 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 pero siempre se hablaba. No se hablaba de Martínez. Antes del tibus, sí. No existía Martínez en consideración. No existía Martínez. Y hace un tiempo no pasó. Armani la rompía toda. Ese año es el de Madrid. Armani la rompía toda. Por eso, una observación. Pero no existía Martínez, no sabíamos nosotros. Estábamos parejos. Tenemos un gran arquero hoy y teníamos un gran arquero con Armani. Y le voy a decir algo. Contigo Martínez, el arquero de la selección. Si digo Martínez, ataja Armani. Ahí tuvimos un tema. Estamos olvidando que fue la traumática salida de Willy Caballero. Sí, sí, sí. Y además con una reunión muy espesa entre el entrenador y el jugador. ¿Ustedes vieron cómo salió este chico a cubrir ayer? Ah, un maestro. Parece que le patean globo. Es tremendo. A ver, uno puede decir ya, aunque son pocos partidos, pero son tan trascendentes los partidos, que ya está probado en la selección. El tema de Armani en ese momento era llegar a la selección. Sí, no había atajado. Pero no sentís que con Divo Martínez no tenés que mirar para atrás. No, no, impresionante. A ver, me cuesta ir para atrás con un arquero, digamos, de los tiempos más modernos que transmita eso. De lo que apareció. ¿Chiquito Romero? No, no, yo respeto la continuidad de Chiquito Romero, pero lo que transmite Divo Martínez es distinto. Sí, es verdad, estoy con vos. Es distinto, es una especie de... Hablamos de liderazgo. Pero igual, ahora, Chiquito también era... No, 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 no transmite lo mismo. Romero también no había dudas. Por eso. No, por eso hablé de la continuidad. De hecho, es el que se convirtió en el arquero con más presencia. Como decía César Ruiz Menotti, decía no hace falta matar a los abuelos para querer dar los nietos. No, no, pero es que por eso mismo... No, no, esto no. Chiquito también. ¿Qué más? Como es, pero estamos cubiertos... Sí. Muy excelente. Muy completo. Estamos bien. Mercado estaba en el Sevilla. Y Molina estaba en Udinense. A ver. Ahí podés poner Montiel también. Porque Molina y Montiel están parejos. Y Mercado con un recorrido de las selecciones, desde las selecciones juveniles y una gran experiencia. Te regalo, campeón con Estudiantes y con River. Eso iba a decir. No, no, y aparte, campeón con River de América. De América. Y además con mucha relevancia. La verdad que recordábamos también no solo del aspecto defensivo, sino su aparición en el área. Tenía igual que Montiel, que también casualmente está en Sevilla, tenía buen juego aéreo por su origen. Lo que pasa que acá... Sabina lo convirtió en lateral. Lo que pasa que acá estamos hablando de un chico que tiene gol, que tenía gol. Sí, Mercado tenía mucho gol. Mercado tenía buen juego aéreo. No, no, anticipaba bien. No era que saltaba. Anticipabas muy bien. Era vivo. Y en un puesto, Oscar, que está en disputa todavía. ¿Es Montiel o Molina? Lo explicó ayer Escalón y que depende del rival. Yo lo que digo que este chico, Molina, va muy bien para arriba. Tiene una velocidad... Muy rápido. Sí, muy rápido. Tiene que marcar más todavía. ¿Cuándo es que ahí lo tiene a Montiel? Depende del rival. Eso lo explicó Escalón y, ¿eh? Con Uruguay probablemente juegue a Montiel. Ahí lo tiene a Montiel. Él elige... Sí, sí, pero vos no podés. Sí, no. Jugá... ¿Pará qué va a entrar Montiel para marcar ahora? ¿Pará qué va a jugar este para atacar? Si jugás con Francia, juega Montiel. Claro. Depende del rival. Con Brasil jugó Montiel. Qué lástima, qué lástima que jugó el perdió Boca, ¿eh? Sí, claro. Porque la verdad tenía la posibilidad después de haber ido a central de... Y perder, perder, ¿eh? Sí, sí, por eso. Ayer con Miguelito Almirón me llamó la atención que pusiera a Molina. A mí también. Almirón es bueno. Almirón es un animal, ¿eh? Viva, rápido, rápido, ¿eh? Vos decís, Fernan. Y perdónenme que se agregue un paréntesis. Ángel Romero también es un jugador distinto. Sí, juega bien. ¿Distinto a quién? La juega bien. Tiene cosas cuando la agarra que es... Y salva a Óscar. Mirá, te voy a decir algo. En el nivel de Almirón no entra. A ver, les voy a preguntar. Mirando las dos fotos te das cuenta. Que está contento acá. Este está contento que este está otra vez en un nivel acá arriba. Óscar, pocos ejemplos. Porque había bajado. Pero pocos ejemplos con nombre propio, tan representativos de lo que pasó con la selección en los últimos tiempos. Llegó Otamendi cuestionado a la final. Sí. A la final llegó cuestionado, ¿eh? Y formaba parte de, hay que buscar ahí la renovación. Está bien, Di María, Messi, Kuhn y Otamendi. Había jugado Martínez Cuarta, ¿te acuerdas, Denis? Llegó cuestionado. Lo que pasa es que la final lo relanzó. No, no, pero está en un nivel... No, no, ahora está... Cuando va a chocar, cuando va a chocar es tremendo. No, no, es tremendo. De arriba. Y además es que tiene Ocar su propia historia. Fíjate que él aparece y tiene seis meses brillantes en Vélez. Él juega el Mundial 2010, que termina marcado. Siempre juega de lateral contra Alemania. El Mundial 2014 no lo juega. Él se relanza en su paso por Valencia y empieza a levantar, llega al Manchester City, importante para Guardiola y hoy está otra vez en la selección. Y en este equipo se convirtió en el malo. O sea, es el malo... A mí me gusta. Es el malo líder. A mí me gusta. A mí también, dígamelo siempre. Dame otro. El otro también. Sí, el otro es más silencioso. Marcos Rojo estaba en el Manchester. Guti Romero está en el Tottenham. No jugaba tanto Marcos Rojo. A Rojo lo pelaron y se recuperó para jugar. Jugó con lo justo, en realidad. Porque además se lesionó Funes Móvil. Es agresivo, Guti Romero. Este chico tiene la carita, viste, de buen pibito. Es buen pibito y sin que adentro te mata. Pero después en la cancha te mata. La cancha es tremenda. Y lo más llamativo es como en pocos partidos se transformó en discutible. Bueno, pero a mí, ¿sabés lo que me llama la atención? Muy pocos partidos. ¿Sabés lo que me llama la atención de selección, de jugar partidos de selección? Que parece que hace 500 partidos. Sí, tiene prestancia. Agarra la pelota. No, sale. Me diste bien. Para mí es un caso similar al de Dibu Martínez. Es un caso muy similar. Son similares, es verdad. Vos decís, pero si jugó, seis partidos tiene en la selección. Es verdad. Ya está aprobado. Pero no te parece como diciendo... Ayer igual nos lloró mucho. Sí, ya parece histórico. Claro, claro. A mí, Oscar, a mí sabés a quién me hace acordar, salvando las enormes distancias, que se entienda el concepto. Digo, no, no, pero esto, el negro Enrique, jugador de selecciones, además campeón del mundo, jugó 11 partidos en la selección. Sí, sí, claro. Sí, lo hablamos con él, ¿te acuerdas? Pero desde lo que consiguió, pero de cómo se desarrolló en el equipo... Pero parecía un tipo de selección de toda la selección. Igual Cholo acá. Porque parece eso. A eso iba. El negro también del mundo, pero con poco partido es... Acá, en el caso del arquero y en el caso de Cuti, para mucho mérito del entrenador, ¿eh? Sí, sí. Bueno, todo. Hay que quedarse ahí, porque esa es claramente del entrenador. Sí, sí, sí. Y los dos van a arribar. Igual ayer, no sé, a mí no me... Segundo tiempo, sobre todo nos llegaron muchos, me parece, ayer. Vamos, no perdamos el sentido crítico. Una figura de Ibu Martín. En medio de la fiesta... Una de las figuras de Ibu Martín. Talia Fico y Acuña. Como puso el abuelo. Bueno, lo tiene Acuña como el titular para mí. Siguen los dos, porque ayer... Pero lo tiene como titular Acuña. Sí, 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 está muy bien, ¿eh? Está bien. Son distintos, pero está bien, es más aguerrido, me parece, Acuña. ¿Qué más? Pero estamos cubiertos. Para mí no. ¿No estamos cubiertos? Macherano estaba en China, París en el PSG. Acá lo que cambia es el tipo de jugador. El estado, el momento de la carrera cambia mucho. Cambia el momento y el estilo de jugador son distintos. ¿Qué vamos a hablar de Macherano? Ya no dijimos lo que fue para la selección. Enzo Pérez estaba en River. Y estaba muy bien, además. Estaba muy bien. Después en Atlético de Madrid. Sí, pero acordate cómo llegó a la selección. Sí, claro, pensemos cómo llegó Enzo. ¿Cómo llegó a la selección? ¿Llegó con ustedes? ¿Llegó con ustedes? Después de la lesión de Lanzi. Perdido. Vanega. Vanega. Sevilla. Los Chelsea. Tottenham. En algún momento de sus carreras ambos fueron marcados como el socio de Messi. Sí, pero son de cuadros totalmente distintos. De distintos lugares. De distintos lugares. Y está bien este chico. Sí, muy bien. Está muy bien. A mí Vanega me encanta. Di María igual. Siempre arriba. Di María igual. Tal vez esté mejor. Siempre el máximo nivel. Los mismos Arito tiene, mirá. Mirá la escala. El mejor Messi. Messi va a ser más joven ahora. El mejor Messi, ya lo digo. Más joven ahora. Sí. Increíble. Este es mejor. Sí. Para mí este es mejor. Como estamos con esa teoría, negro. Aprovechemos. Para mí este es mejor, no se enojen. Es una opinión nomás. Aprovechemos todo el tiempo que le queda a Messi porque está intratable. Sí, sí. Está intratable. Yo te digo, Pollo, ayer estaba pensando, todos los que jugamos al fútbol, que vos lo vi y decís, ¿cómo hace tan sencillo algo que yo que estaba en la cancha no veía nada y no lo podía, no podía... Y un pase entre líneas. El pase que le dio a Correa, que no hicieron el gol. ¿Viste la que sacó de taco? No, la que sacó de taco, el de Paraguay fue increíble. Esa fue la segunda, tiró una primero, dos hizo. Y acá... Lautaro ayer se hizo notar ayer, eh. Sí. Lautaro se hizo notar ayer. Bueno, y acá el amigo, ahí Escaloni y el... Y bueno, ahora está... Y San Paoli. El que le dio el aburo, sí. San Paoli. Mirá vos con todo el octubre, el grupo de rock. No, ese es el disco de Los Redondos, el octubre. Octubre, bueno. Un disco de la historia del rock nacional. Le gusta, le gusta el rock nacional. ¿Se acuerdan que llamó una vez a una radio y pidió un tema? Sí, pidió un tema de Los Redondos. Sí, sí. Y en medio de la cumbia. En medio de la cumbia que aparezca una guitarra eléctrica, ¿no? Para cerrar con lo que abriste, con lo de Messi. Ahí estoy de acuerdo. Con lo de Messi, a mí lo que más me impresiona es la continuidad. Mirá, 17 años, 3 meses, 29 días. Desde el 27 de febrero de 1977 hasta 1994, Maradona. Es el jugador que tuvo una carrera más extensa en la selección argentina, pero con muchos huecos. O sea, un par de varios años que no pudo jugar. Messi ha jugado completamente. Y ese récord, o sea, el récord porque es de tiempo, es el único que le falta, batir de todos los récords seleccionados individuales y sería el mundial de Qatar. Ya pasó, ya tiene 17 años. A los pibes, discutimos sobre Maradona o Messi. Digo, mirá, vos, el argumento que tenés para decirme que Messi es mejor que Maradona es la continuidad. Sí, sí. Messi viene a 16 años palo y palo sin parar. Pero estamos bien. Ese es el gran argumento de Messi. Tenemos un buen equipo para competir. Estoy de acuerdo.